Seguimos con más información, el ministro de seguridad Mauricio Ramírez Landaverde reiteró que la PNC registra una baja de muertes violentas en un 50% y sostiene que en el mes de septiembre en cinco municipios tuvieron cero homicidios. Él insistió en que este último dato surge de sectores donde se focalizan diariamente los crímenes y que el mes pasado no reportó ninguno pese a los datos que maneja la Fiscalía General de la República. Mauricio Ramírez Landaverde reiteró la baja en homicidios al 50%. A la reducción de la incidencia sobre todo del homicidio en estos sectores. Una consecuencia directa pues ha sido las capturas, las incautaciones de armas. El funcionario insistió en que hubo cero homicidios en cinco municipios del país en septiembre, pero aclaró que el dato surge en sectores considerados de alto crimen, pero que en el mes pasado no se registraron ningún hecho mortal. En los sectores priorizados de estos hubo cero homicidios en esos cinco municipios. Toda la zona poniente de la carretera troncal del norte, ese es otro sector priorizado. En estos sectores priorizados, en el municipio de Ciudad Delgado, durante el mes de septiembre no tuvimos homicidios. El plan El Salvador Seguro trabaja en lugares priorizados donde se ha logrado la reducción de hechos, pero también se han incrementado los enfrentamientos contra los pandilleros, así como las muertes de los mismos. Hasta el 30 de septiembre teníamos 466 casos, en los cuales han fallecido 428 personas. Sin embargo, también es necesario señalar que como consecuencia de estos mismos eventos, han sido incautadas 471 armas de fuego. El ministro de Seguridad aprovechó la conferencia de prensa para informar que el Estado erogó los 7.4 millones de dólares en bonos para los policías y militares. Para Teleprensa Canal 33, Henry Arana.